Que a veces de petróleo sin duda el 2019 dio un montón de sorpresas en el bellísimo mundo automotriz. Hubo de todo un poco, tuvimos nacimiento de muchos nuevos proyectos, pero también vimos brillar muchos otros proyectos que ya llevaban años en el mercado. Pero no podía pasar la bonita oportunidad de decirles cuáles son los que considero las 7 mejores naves presentadas en el 2019 que seguramente veremos brillar en este 2020. Para este listado me valió madre si eran camionetas, coches deportivos, SUVs, eléctricos o supercars. Lo único que tomé en cuenta es que hayan innovado dentro de su segmento y que hayan propuesto algo distinto a lo que teníamos disponible en el mercado, ya que esos cambios son los que acaban revolucionando la industria entera. Así que sin tanto rollo vamos a darle. En el puesto número 7 encontramos a la Ford F-150 o logo Platinum Limited y es que el resto de la gama ya tenía rato en el mercado, pero fue apenas que en esta versión por fin escucharon nuestras plegarias y decidieron incorporar el V6 Twin Turbo de 3.5 litros que encontramos en la Raptor y el Ford GT. Y es que ese motor es bestial, sin duda logró aplastar a la competencia ya que todos portan motores V8, pero no cuentan con esos dos turbotes que el ecobus de Ford sí trae. En el puesto número 6 tenemos al Bugatti Chiron Longtail, esta versión que en realidad es el Chiron que ya estaba desde hace rato en el mercado, pero con unas leves modificaciones aerodinámicas que logró en este bello 2019 romper la barrera de las 300 millas por hora, o sea 480 kilómetros por hora, que según los ingenieros de Bugatti podía llegar a los 500 kilómetros por hora, pero por un tema de viento se quedó hasta esa velocidad, que es una completa brutalidad. Y agárrense porque de acuerdo con los chismes, Koenigsegg viene en este 2020 para robarle ese récord a Bugatti, así que esperemos noticias pronto. En el lugar número 5 está el mismísimo Toyota Supra, que causó muchísimas emociones ya que cuenta con un diseño exquisito, pero recibió muchas críticas debido a que es prácticamente hecho por BMW, lo cual estoy a favor en que perdió la esencia que tenía la versión anterior del Supra, pero bueno, no por eso queremos decir que BMW haya hecho un mal trabajo, al contrario, tremendo vehículo con el impresionante 6 cilindros turbo de 355 caballos de fuerza, lo cual vuelve al Supra una excelente opción dentro de su segmento, por lo que no nos queda más que ponernos de pie y felicitar a BMW por su increíble trabajo en el Supra y decirle a Toyota que seguimos esperando un nuevo Supra hecho por ellos. En el lugar número 4 pongo a esta chulada de troca, que es nada más y nada menos que la recién presentada Chevrolet Suburban Itahoe, unas viejas conocidas del segmento que ya les surgía una renovación, y decidieron ponerle el frente más perrón que tenían disponible, y ese frente era el de la Cheyenne. No son exactamente igual, pero prácticamente parten de la misma idea, lo cual la hace ver imponente, malota y veloz, ya que tendrán dos opciones de motor V8, uno de 5.3 litros y 355 caballos de fuerza, y por supuesto el V8 6.2 litros de 420 caballos de fuerza. Podremos verla a la venta hasta el 2021, pero les aseguro que va a romperla en ventas dentro de su segmento una vez que salga a la venta. Ya dentro del podio, en el tercer lugar, tenemos a esta joya americana de motor V8 musculoso, y aparte un supercargador grosero, que llevan esta chulada de coche hasta los 760 caballos de fuerza. Es ni más ni menos que el Ford Mustang Shelby GT500. Toda una leyenda americana que ya extrañábamos tener una versión nueva a la venta, y no nos decepcionó en nada. En el segundo lugar tenemos al Corvette C8. Sin duda rompieron con todo lo establecido durante los años de lo que tenía que ser un Corvette, pasando el típico motor V8 al frente, a un diseño brutal de motor central que le da un look impresionantemente deportivo, que a muchos puristas del Corvette no acabó de convencer, porque según ellos parece o más un Ferrari. Pero bueno, la verdad es que estos güeyes se arriesgaron y lo lograron, ya que los pedidos de esta nave se fueron al cielo. Y en prestaciones también rifa bastante bien, ya que C8 produce 490 caballos de fuerza, y tira un 0 a 100 kilómetros por hora en 3 segundos. Todo un superbote. En el super primer lugar tenemos una troca recién presentada, que es la Tesla Cybertruck, y varios aquí me van a decir, No mames güey, esa pinche troca está horrible y está en el primer lugar, está espantosa, neta no le sabes nada a esto güey. Y denme chance, la neta es que sí, el diseño no fue del agrado de muchos, y la verdad yo también me incluyo, pero tengo que admitir que me cagué cuando supe las prestaciones de este animalón, 0 a 100 kilómetros por hora en 2.9 segundos en su versión más mamalona. O sea que esta madre no solo será un vehículo de trabajo, también tendrá prestaciones de supercar, y con materiales de tremenda calidad que aguantan bastante bien, aunque el cristal pues quedó medio mal en la presentación, pero según esto solo fue para llamar la atención. Así que con base en eso les apuesto que ahorita toda la industria de las pickups se está poniendo las pilas para que la Cybertruck no les coma el mandado cuando salga a la venta, ya que a pesar de ser una troca medio fea, en prestaciones es totalmente superior a cualquier pickup de este segmento disponible actualmente. Hasta aquí el video de lo mejor que vimos en el 2019 cabezas de petróleo, seguro hay un montón de naves que dejé fuera del conteo y consideras que debí incluir, así que dime en la caja de comentarios cuál debía de incluir, pero también dime cuál debería de quitar. Y también de paso échame una manita arriba, comparte y no dejes de seguirme para más videos perrísimos como este. Hasta la próxima.